ahora vamos a agregar contenido a este frontend pero para ello tenemos que configurar unos archivos dentro del proyecto mi proyecto se llama Django Project que lo creé de una forma muy rápida y entonces dentro de este proyecto tenemos un archivo que se llama urls.py en donde almacena las urls de toda la aplicación es decir de todas las apps que tiene nuestro proyecto vean que aquí está mi aplicación frontend esta parte no tiene un archivo de rutas en cambio ya agregamos los archivos estáticos y también el template index.html más adelante vamos a trabajar con esto entonces me paso al archivo de urls y por acá nos indica cómo agregar unas nuevas urls vamos a eliminar esto para tener más espacio y ahora vamos a importar algunas otras librerías que nos van a hacer falta en unos momentos vamos a tomar de el proyecto que se llama frontend aquí ya nos lo detectó una carpeta que se llama views entonces de esta carpeta que se llama views tendremos que importar una vista que se llama index.view pero que en este momento aún no la tenemos de cualquier manera ya podemos agregarla y más adelante pues configuramos la aplicación ahora también vamos a agregar una extensión de Django Country pero de la parte de autenticación entonces colocamos Django.country.out y vamos a importar las vistas como vistas de autenticación luego agregamos el archivo de configuración o mejor dicho las configuraciones porque aquí vamos a colocar una ruta la cual nos va a dar acceso a los archivos estáticos en nuestra aplicación para ello escribimos la siguiente línea de código from Django.django.con de configuración importar el archivo que se llama settings e importamos por último la configuración de las urls para trabajar con los archivos estáticos de esta manera vamos a corregir esto y ahora veamos que nos marca un error al tratar de importar pues la vista que se llama index.view dentro de nuestra aplicación que es frontend entonces vamos a guardar este archivo de urls del proyecto principal y nos vamos a pasar a la aplicación frontend en la aplicación frontend nos vamos al archivo de vistas y podemos ver en este momento que solamente tenemos la importación de una librería llamada render que no la vamos a utilizar pero ahí la vamos a dejar por si más adelante la requieren aquí vamos a tomar las vistas genéricas e importamos una librería llamada template view después que más importamos pues parece que nada más con eso eso sería suficiente y también vamos a tomar algunos modelos que en este momento no los tengo pero podríamos importarlos en el siguiente video voy a crear uno de una forma rápida y así es como estaremos trabajando acá ahora voy a crear una clase llamada index.view que es la que vamos a requerir en el archivo de las rutas y este va a extender de template view es decir cuando estamos trabajando con vistas dentro de Django ya no es necesario hacer una estructura tan grande porque ya existen unos templates que nos agregan todos por ejemplo todos los datos a una sola vista utilizando por ejemplo un list view podemos hacer que este retorno todos los datos que nosotros necesitamos en una tabla de tipo data table aquí tenemos que indicarle cómo se va a llamar ese template el template es el archivo que hemos agregado aquí en la carpeta templates y aquí se llama index.html es este archivo que estoy agregando de acá entonces ya quedó que lo que vamos a hacer a continuación pues debemos especificar el contexto get context data este get context data nos va a ayudar a pasar datos desde nuestros modelos hasta el front entonces vamos a retornar el contexto de esta manera y tenemos que indicar cuál es el contexto context va a ser igual a super index.view 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 es nuestra nuestra clase y le vamos a pasar como argumentos los que nos indica acá kwa y bien ahí ya tenemos nuestro pues nuestro contexto que lo que vamos a hacer a continuación vamos a verificar aquí que ya se haya quitado el error y vamos a completar este archivo de rutas ahora vamos a agregarle una nueva ruta indicando un path el path significa ruta valgase la redundancia y vamos a ponerla en la ruta principal voy a comentar esto para visualizarlo vamos a lanzar aquí el punto manage by run server nos va a dar una url es esta ahora si ingresamos a esa url permítame vamos a poner localhost 8000 pues nos va a mostrar esta pantalla principal donde está el cohete y bueno cuando lancen alguna aplicación y muestre el cohete de forma predeterminada quiere decir que ya está en funcionamiento pero la intención de utilizar o mejor dicho de agregar una plantilla es que reemplacemos esta imagen de inicio entonces vamos a continuar aquí en la url que esta es la principal vamos a pasarle el index view esa esa vista que tenemos ahí que realmente la trabajamos como una clase pero la vamos a pasar como vista le aplicamos el el método de como vista y a esta le vamos a agregar un nombre que lo puedes modificar en este caso le vamos a llamar index y listo en este momento se supone que podría funcionar pero todavía tenemos que arreglar algunos otros detalles acá por ejemplo indica que este template no existe y bueno no pasa nada vamos a ir resolviendo este tipo de situaciones ahora que es lo que debemos hacer pues empezar a configurar todos los parámetros que nos hagan falta para este dar de alta esta aplicación porque hasta ese momento ya tenemos la aplicación llamada frontend pero en el proyecto no la hemos dado de alta en el archivo settings entonces nos desplazamos al archivo settings del proyecto principal nos vamos a la sección de aplicaciones instaladas y la vamos a dar de alta guardamos los cambios aquí indica que ya se refrescaron y a continuación tenemos ya cargada nuestra plantilla en este momento pues se ve de una forma muy fea porque no hemos establecido bien las rutas dinámicas de los archivos CSS y JS pero cuando ya se carga el localhost 8000 pues podemos ver que ese proceso de inclusión de la plantilla ya ha finalizado y ahora si nos vamos al localhost 8000 y on admin pues podemos ver que también ya tenemos acceso al panel de administración bien hasta aquí dejamos este video y en el siguiente vamos a empezar a darle forma a esta plantilla